Vuelvo a repetir, sabés el recorrido que voy a hacer, voy a la noche para escribir una cosa en un lugar, ponés una modelo rubiecita sentada hablando por teléfono, no hay nadie, nadie en la calle, y yo la escucho diciéndole al teléfono, ahí viene, está caminando solo, ¿la hacemos o no la hacemos? Sigo caminando, pero me quedo pensando en la cabeza, ¿qué carajo? ¿de qué habla? ¿de qué habla? ¿y con quién habla? Doy vuelta y hay un coche de policía, sigo caminando, viene un chabón, me viene a ofrecer falopa, le digo que no, sigo caminando, todos saben que voy al locutorio porque es un recorrido muy fácil, son las 2 de la mañana, hace un frío de cagarse, no había nadie en la calle, estoy llegando al locutorio, le pregunto a un mardulero que está en frente del locutorio, che, ese coso para transportar presos de la policía, ¿cuánto hace esto acá? Dos meses, hace dos meses que yo voy a escribir ese locutorio porque sale 6 pesos la hora de internet. Llego, entro y hay alguien que parece un rati de civil sentado al lado del chabón, y encima en algunas banquetas hay chabones que parecían realmente patota, hincha barra brava, ¿entendés? Me voy del lugar, no, le digo, ¿sabés qué? Paso después porque tengo que hacer algo, me voy, voy a otro locutorio y veo que está el hermano del que se decía llamar Zeta, que dice que la novena lo mandó a hacerme no sé qué cosa, o sea, uno dice una cosa, Gabriel dice que no, que yo estaba pidiendo moneda, ¿moneda quién, boludo? Si está filmado. Y digo, pero tan boludo se piensan que soy que cuando me van a robar un video, yo no puedo, si no tengo tarjeta de memoria, si no tengo plata, yo no puedo filmar entero los dichos y las cosas. Te vuelvo a repetir, pasan 15 chabones una patota, yo estoy con el celular filmando, lo pierdo y perdí toda la información que tengo. Entonces digo, no están haciendo una cosa a una sola persona acá, están organizados, se avisan por teléfono, el que os quiero hablando mal acá, viniendo a la verdulería de abajo, ¿entendés? Mezclando una cosa con otra, mezclando una remisería con otra remisería, mezclando una cosa. Después, no, 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 ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no quieren investigar? Una persona que es culpable nunca quiere que se investigue. Yo hace años que vengo pidiendo que se investigue. ¿Por qué no quieren investigar? ¿Por qué no quieren investigar? A mí me parece un enfermo un tipo que puede disfrutar con el dolor del otro. En todo sentido y en cualquier orden de la vida. Entonces, obviamente, me va a parecer un enfermo un tipo que faja una mina, me va a parecer un enfermo, hay un montón de personas que me van a parecer que están de la nuca. Ahora, insisto, juzgar a alguien es juzgar las acciones libres, no armados mediáticos, apariencias y extorsiones, y el resultado de las mismas. Juzgar a alguien es juzgar cómo esa persona es cuando nadie lo jode, cuando no le hace nada, ¿qué es lo que quiere hacer? No presionar a una persona y decir, si no haces esto, mato a tu mina, si no haces lo otro, mato a tu abuela, si no haces otro... O sea, ¿qué estás probando? ¿A ver a quién quiero, con quién tengo afecto, para ver qué me haces? Y si estoy solo y no tengo testigo, entonces ya te puedo inventar cualquier cosa. ¿Cómo es el tema? ¿No es mucho? No, es una banda.